Radio TV Turística presenta el entrevistado del día. Estamos en la 48ª edición de los congresos de Five Bit aquí en Bariloche y estamos con la presidenta de AOCA, Patricia Durambaca. Patricia, muchas gracias por este tiempo y acaban de firmar un importante convenio con Five Bit. Es un honor para nosotros realmente firmar este convenio. Nos sentimos muy felices porque ambos vamos por el mismo camino. Estratégicamente la profesionalización, sin profesionalización no hay una mejora continua y también por el tema de la sustentabilidad y también no perder ningún congreso, ningún evento a nivel internacional, todos juntos vamos para ello. Y estratégicamente también para hacer acciones conjuntas dentro de la Cámara Argentina de Turismo y dentro de las dos asociaciones. No te olvides que AOCA es transversal, hay agentes de viajes, hay hoteleros, hay OPCs, hay gastronómicos, hay armadores de eventos. Bueno, todo eso hace que trabajemos en forma mancomunada. El sector de turismo de reuniones, turismo de eventos, es un sector que todavía está rezagado en Argentina. Ustedes vienen trabajando fuerte. ¿En qué nivel estamos respecto de la prepandemia y cuáles son los objetivos para el futuro? Sí, bueno, nosotros la verdad que hemos recuperado bastante, gracias al trabajo mancomunado que se hizo, que nuestro equipo técnico con todo en nuestra comisión directiva, hemos recuperado el 55% según ranking ICA, con respecto al 2019, en el 2024 ya tenemos la seguridad de acuerdo a las reservas que nos vamos a recuperar del 100%. Lo primero que se recuperaron fueron los incentivos, empezamos ya pospandemia con ese segmento y ahora empezamos con el corporativo de vuelta, inclusive los cancelados en el 2019. Ah, qué bueno. ¿Cuánto incide el tema de la conectividad en lo que tiene que ver con el turismo de reuniones a nivel de Argentina? Porque ustedes desde el punto de vista internacional, nosotros estamos, Argentina está preparado para recibir eventos internacionales. ¿La conectividad se maneja paralelamente? ¿Está ayudando a ese tema? Estamos en el, como dijo el Papa, en el fin del mundo más o menos. La conectividad es todo, lo sabés que es así. La conectividad es fundamental porque un evento no se puede realizar si no hay conectividad. Puede ser una ciudad hermosa, maravillosa, pero sin eso no es posible. Creo que está volviendo, ha vuelto de a poco. Realmente se han sumado los vuelos en los destinos que son muy conocidos y emergentes para hacer eventos y tenemos que seguir sumando. Eso sí que no tenemos que dejar de bajar los brazos. Aoca tiene preparado eventos, bueno, estuvimos en el Meetup hace muy poco, un éxito importantísimo. ¿Tiene algunos eventos más preparados como para seguir desarrollando este sector importante para Argentina? Nosotros permanentemente estamos haciendo eventos pequeños, sobre todo en lo que tiene que ver para la mejora continua interna de Aoca. Tenemos la sede de destino, después tenemos evento bodas. Bueno, tenemos muchos eventos. El evento bodas es maravilloso porque trata de un solo segmento que es específico de Aoca. Ahora nos pidió el Ministro de Turismo de Salda que nos preparemos para el próximo año para abrir su salón de eventos en Cafayate. Eso está maravilloso. Responsabilidad en el Meetup. Exactamente. Bueno, lugar que quiera crecer en eventos está Aoca. Estamos a disposición al 100% de todo el país. Te llevo a otro plano, el plano de la mujer dentro del sector del turismo. ¿Cómo lo evaluás vos? Porque vos tenés una actividad muy importante desde varios grupos que trabajan con la mujer. Sí, toda mujer puede llegar a cualquier puesto. Yo voy a hablar de la parte privada, no soy pública. Siempre y cuando esté preparada, esté segura, pero sobre todo sentirse, no tenerle miedo. Sabemos que la dirigencia, ya lideramos nuestras empresas desde hace muchos años. Lideramos, yo en mi caso, mi provincia, lidero mi destino. Pero trabajando en forma conjunta con todos. Creo que todos aportamos algo muy importante que es nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra experiencia y sobre todo trabajar empáticamente como lo estamos haciendo. Este es un ejemplo. ¿Falta todavía para el desarrollo de la mujer dentro del mercado de turismo o ya están en puestos dirigenciales en forma importante? Mira, se están sumando mucho. Ahora se suma Ferrucci, nuestra gran amiga en HT. Así que creo que se están sumando mujeres y ya están yendo a la lideranza. Bueno, que sea con éxito y que las mujeres se puedan integrar a los equipos dirigenciales y esto es importante para el desarrollo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.